TIPO DON ME DICE CHAPILLO BABY E QUE NANICE E COPIUNTA BLIERIN AMO VIENIR UNA FETA MOI TRAPPIN E TASIMOJ NA SI OLTE LEMU VETIN HA 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 TIM ME TREPI E LARGUN E SPRESHIS BISH BISHI YYT LUP SEX TASHPI BAJUN E MA SHPESH BISH BABA FLAME PREZANTIM GJENERATES TREJ QE ZBOJN PÄR FEJ ME KNE THOJ NA JEN VĄRTETE SHITIN KREJ E PÄR GJADO NA GEPJE BLIN SE JAN SHUNK LIS SA NI VIGJE VEDE NGREJN AMO TARZ DO MO MORUN E MOMO ME KTA EDHE SA QE SE REPERA PO DOJN ME DAL LEKON NI KON NTON E EM KISCHTIN GJUNA GJUNA PÄRATA QE KU KA NUKTUJ TUT BALGRA GJUNA PÄRATA QE SONK 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 Hoy nació el telemovesen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!